Tras años de actualizaciones menores, Team Fortress 2 recibirá una gran actualización este verano que añadirá objetos, mapas, burlas, contenido de Steam Workshop Creators y mucho más. El equipo de Team Fortress 2 ha compartido la actualización en una nueva entrada de su blog y la ha dirigido principalmente a los creadores de Steam Workshop. Creadores de Steam Workshop, préstenos atención, por favor. Se lee en el blog. El siguiente mensaje es tan urgente, tan sensible al tiempo, que hemos tomado la decisión ejecutiva de saltarnos TikTok y Twitter por completo y romper el cristal de la tecnología de comunicación más puntera disponible. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a un blog post. Tras la divertida introducción, pasó a confirmar que, aunque los últimos eventos veraniegos de Team Fortress solo han sido actualizaciones de objetos, hay planes mucho más grandes para este año. Estamos planeando lanzar una actualización completa, con objetos, mapas, burlas, efectos inusuales, pinturas de guerra y quién sabe qué más. Lo que significa que necesitamos contenido de Steam Workshop. Vuestro contenido de Steam Workshop, dijo el equipo de Team Fortress 2. Los interesados deben enviar sus propuestas a Steam Workshop antes del 1 de mayo para que puedan ser tenidas en cuenta para esta actualización aún sin nombre y sin temática, pero muy emocionante. Ambientada en el verano, pero no con temática veraniega, a menos que quieras desarrollar cosas con temática veraniega. Como hemos mencionado anteriormente, Team Fortress 2 ha estado recibiendo pequeñas actualizaciones en los últimos años y obtuvo una actualización más grande, Jungle Inferno, en 2017, que agregó un nuevo mapa oficial, 5 mapas de la comunidad, nuevas burlas, pinturas de guerra, contratos y más. Sin embargo, las pequeñas actualizaciones han sido importantes, ya que Team Fortress 2 se enfrentaba a un problema de bots que hizo que el juego fuera injugable en 2022.